Cada año se detectan en México más de 190.000 nuevos casos de cáncer de mama, convirtiendo esta enfermedad en una de las principales causas de muerte entre las mujeres. Beatriz Delgadillo forma parte de esta estadística. A sus 36 años de edad y en plena pandemia se detectó a través de la autoexploración mamaria un tumor en uno de sus senos. Se trataba de cáncer de mama, una enfermedad que había que atender de inmediato. Sin embargo, debido a la situación de COVID-19 que se enfrentaba a nivel mundial, había poca disponibilidad para recibir atención médica. Afortunadamente consiguió entrar a quirófano y practicarse una mastectomía radical. Hace cuatro años a mí me detectaron cáncer. Estábamos pasando por la pandemia. Yo contaba con mis revisiones personales, yo era la que me autoexploraba y fue cuando encontré la bolita. A pesar de los esfuerzos de asociaciones como Grupo Reto en los Mochis, el desabasto de medicamentos y la falta de citas en instituciones de salud pública para sobrellevar la enfermedad de cáncer de mama es una realidad en nuestro país. Muchas mujeres se enfrentan a serias dificultades para poder pagar médicos especialistas. Pues es tanta la demanda y pocos los médicos especialistas que tenemos en las instituciones que pues eso sí hace que sea más prolongada la atención. Datos de la Secretaría de Salud revelan que en Sinaloa cada dos días muere una mujer por cáncer de mama. Tan solo en 2022 se registraron 209 muertes y se diagnosticaron 554 pacientes con la enfermedad, mientras que a nivel nacional la incidencia fue de 23.790 casos, principalmente entre la población de más de 20 años de edad. Aunque para muchas la palabra cáncer es sinónimo de muerte, ese padecimiento puede ser prevenible, tratable y en muchos casos curable. Un diagnóstico oportuno podría salvar millones de vidas. La palabra cáncer tiene un peso muy fuerte, me cambió totalmente, sentí que ya no tenía vida más adelante, pensé que lo vivido ya había sido. Gracias a Dios, ahorita estoy en tratamiento, tomé seis quimioterapias y 25 radiaciones. Kenia García, Meganoticias.